Hoy en Deporte les recordamos que Sabinillas vivirá este viernes 14 de septiembre el duelo entre Real Madrid y Olimpiakos dentro del torneo Costa del Sol de baloncesto. Este espectáculo sin precedentes será disfrutado por unos 600 vecinos de la localidad. El pabellón de la ciudad deportiva de Sabinillas está siendo acondicionado durante estos días para vivir un espectáculo deportivo sin precedentes en nuestra localidad. Este viernes 14 de septiembre y dentro del torneo Costa del Sol estas instalaciones acogerán el partido entre dos grandes del baloncesto europeo como son Real Madrid y Olimpiakos. Cabe recordar que el prestigioso torneo Costa del Sol de la Diputación de Málaga tiene el formato de triangular y además de estos dos grandes clubes también participa el Unicaja de Málaga. Las sedes del mismo son Benalmádena, Marbella y gracias a las gestiones del área de deportes que dirige Agustín Vargas, Manilva. Aquí nos encontramos en el pabellón dando los últimos retoques tanto de pintura como de limpieza, como de infraestructura y obra, montándolo todo para el gran evento que tenemos el viernes. Como ya sabéis todos en la guinda del pastel, después de dos años de trabajo de muchísimas personas, por sobre todo parte mía, parte del Arcari y parte de Javier Montañé que es el que nos ha ayudado bastante para que esto pueda salir, pues estamos preparando para que Manilva luzca en su mayor esplendor y más este pabellón de Sabinilla que daremos la inauguración oficial. Espero que sea de vuestro agrado, seguiremos trabajando para ustedes y aquí estamos. Ha sido un trabajo duro pero va a ser una gran recompensa. Encontrar aquí a un campeón de Europa como Real Madrid y a un equipo puntero de la Euroliga como es Olimpiaco. Vamos a poner toda la carne en el asador, vamos a hacer todo el trabajo posible para que esto luzca en su máximo esplendor. El primero de los encuentros se enfrenta a Unicaja y Olimpiacos este jueves en Benalmádena y el sábado en Marbella se disputa el Real Madrid-Unicaja. En cuanto al encuentro del viernes 14 de septiembre, con sede en nuestro municipio, cabe destacar que el horario del mismo es a las 8 de la tarde. Los casi 600 vecinos que obtuvieron sus resguardos con anterioridad han de saber que podrán canjearlos por las entradas durante la mañana del viernes en la oficina de deportes o en las taquillas del pabellón que abrirán el día del partido a las 4 de la tarde. Las puertas del recinto deportivo abrirán a las 6 y media.